Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a Lo Record Que Quiero. Como siempre, antes de daros con la charla, debemos invitarlos a lo que viene la próxima semana, que se llamó Julio. Por eso no está la piche, donde estamos ahí ya, no tomando detalles. Pero es una sorpresita ahí de la piche, pero está diseñando un equipo muy bacán. Entonces, vamos a arrancar el mes de Julio. Con los días de que no hay venezolanos, y ya llegaron a Lodoy, y entonces, en un venezolano, por primera vez, bueno, por primera vez no, porque la mitad de mi familia es venezolana, y ya no ha hablado. Pero viene a él, el acta de ciudadano venezolano, y la charla se llama Venezuela, pero no lo guía de una crisis anunciada. Eso es el día martes 4, aquí en Pinto, en Pinto. Y el día jueves, nos vamos para La Pascasi, en el centro, allá a media cuadra de las torres de Bomboná, y viene otro internacional que está por la ciudad, que es Juan Ignacio Martínez, y él es Master Consultor de la OIT Internacional, con pensamiento, emoción, acción. Eso es lo que tenemos, repito, la primera es a las 7, esta es a las 7 y media, La Pascasi. También recordar que lo doy porque quiero vivir el aporte voluntario, pasan los tarritos, el más grande es el del aporte voluntario, y no tiene carcomanías para que ustedes se vean. Listo. Y bueno, por ahí tenemos a una gran amiga de Lodoy, María Hernández Reyménez, comunicadora y relacionista pública, desde el día en que nació. Con relaciones públicas, hacerlo bien, y así lo sabe. Muchas gracias a ti. Buenas noches para todos, buenas noches a los que nos están viendo en el streaming, esta es mi segunda vez en Lodoy, hace dos años me presenté la primera vez, con otra historia y todas mis facetas, pero esta de la cual vamos a hablar hoy, mientras sale lo tecnológico que no tiene un caos. La verdad es que se ha desconectado, pero sí. Los mismos creadores de Casa de Rero, vamos a tomar. ¿Tengo yo el computador? Nada. No, dale, dale, esperemos, ahí ya va. Bueno, mientras tanto, mientras que aparece mi presentación. El tema de hoy es puro amor a la causa, es mi tema que más amo por excelencia, y por eso digamos que me autodenominé relacionista pública desde el día en que nací, que nací llena de crestos, la esperanza de mi familia, porque era la primera hija que tenía el varón de la familia de mi papá, entonces eso era una cantidad de medios, y de que estaba esperando a ver lo que había salido, y salí yo. ¿Por qué digo relaciones públicas desde el día en que nací? Porque todos hacemos relaciones públicas todos los días. ¿Listo? Pero primero que todo, ¿qué es relaciones públicas? ¿O qué se imaginan ustedes que son relaciones públicas? ¿O a qué les suena? ¿Como a muchos amigos? ¿De pronto? Sí, hablar con usted, hablar muy bien con la gente, oiga que usted sabe hablar en público, ¿cierto? Entonces, resulta que una de las expectativas que uno tiene cuando es relacionista público, cuando uno dice que hace relaciones públicas, uno dice que hace relaciones públicas, es como una versión equivalente a estudiar comunicación, porque me gusta presentar noticieros, ¿cierto? Entonces es como la parte light del tema. ¿Qué es para la gente? Ah, pues como a usted la conoce todo el mundo, ¿cierto? Y la que más me gusta a mí, usted que es relacionista público, venga lea a esta novena. ¿Cierto? Y en realidad, pues también, ¿a qué me refiero? Que cuando hacemos relaciones públicas, sí claro, si nos conoce todo el mundo, si hacemos gente, si nos hacen leer la novena, si nos acercamos a la gente, pero también, hago una analogía que me gusta mucho, yo quisiera ser la relaciónista pública de Kim Kardashian. ¿Por qué de Kim Kardashian? Y es un ejemplo bastante chisi, bastante mañil. Porque, todo el mundo sabe quién es Kim Kardashian, todo el mundo alguna vez ha padecido de Kim Kardashian, y Kim Kardashian no asesinó, mostró sus mayores atributos, y ya, y vive de eso, existe de eso, ya quisiera estar ganándome la vida de cuenta de Kim Kardashian. Pero ella no lo hace sola, sino que tiene un asesor de relaciones públicas. Más es un tipo, muy intereso, muy joven, que es el que le mueve todo el concepto alrededor de su protuberancia. ¿Cierto? ¿Por qué quisiera yo ser la relacionista pública? Porque detrás de toda esa protuberancia, hay una cantidad de estrategias y de tácticas que se mueven para que ella siempre esté en la mente de todo el mundo, para que siempre pongamos el ejemplo, para que todo el mundo la conozca, para que todo el mundo sea un buen necesario. Eso, y muchas cosas más, es hacer relaciones públicas. Entonces, digamos que desde un asunto un poquito más académico, hay una línea que se divide entre hacerlo muy bien o hacerlo muy mal. Entonces, eso es el típico que hablen mal, que hablen bien, pero que hablen. Eso hace parte de relaciones públicas, claro, también hace parte de relaciones públicas. ¿En qué sentido? En que al mejor siempre lo referen con el peor, siempre lo comparan. Si uno está en la mitad, nadie sabe que no existe. Pero a eso hay que, digamos, atenuarlo un poco, porque entonces nos centramos en un campo que se llama la reputación. La reputación es hacerlo bien y hacerlo saber. Este espacio de lo doy porque quiero es un espacio de relaciones públicas. Cierto por ciento. Porque aquí hay gente que viene y comparte lo que hace bien. ¿Cómo se entera la gente que lo hacemos bien? Acá lo estamos haciendo saber. Entonces, digamos que esa es una de las comillas de las relaciones públicas, hacerlo bien y hacerlo saber. si yo lo hago mal, lo hago saber. También. Listo. En este momento, ¿quién es la persona más tuya en Colombia hoy? O desde ayer por la tarde. Cabal. Esas relaciones públicas. Sí. ¿Lo hizo bien o lo hizo mal? Lo hizo mal. ¿A qué le están apostando? Seguramente no lo dijo en su máximo estado de brillantez, pero de ahí se pegan los medios para hacerle a ella promoción. Porque ¿qué viene? Período electoral. ¿Cierto? Entonces, nada es gratuito en las relaciones públicas. Todo sucede con una intención de hacerlo saber. Una cosa muy bien hecha, muy excelente, pero que nadie sabe que exista es como si nunca se hubiera hecho. Ponga un huevo y cacarelo. Que la gente sepa que está debajo de usted. Así se va a ochenta. Pero cuente lo que sabe ser. Entonces, ¿qué son las relaciones públicas? Las relaciones públicas se trata de una construcción de confianza. Entonces, como ustedes vinieron hoy y me están escuchando y los streamers me están escuchando de aquí en adelante, cuando se encuentren un relacionista público, hagan la caridad de no volver a llamar como a usted lo conoce todo el mundo. No. A usted lo conoce todo el mundo porque va a construir confianza. ¿Listo? Esa construcción de confianza la vamos a dejar abierta hasta el final. Vamos a poderles contar todo lo que les traje hoy. Vamos a hablar un poquito de historia porque aquí es donde se pone buena la cosa. Resulta que las relaciones públicas tienen asiento nada más y nada menos que en el psicoanálisis. Este señor que está acá, Edward Bernays, cuando era joven, así como más o menos de unos 38, 30 años, es el mismo que está acá ya en los años 90 antes de fallecer y ese es el padre de las relaciones públicas. Nada más y nada menos sobrino de Sigmund Freud. Las relaciones públicas vienen del psicoanálisis. El pequeño Bernays, Edward Bernays, cuando estaba pequeñito pasaba las vacaciones con su tío Freud. ¿Ustedes se imaginan lo que son las vacaciones con su tío Freud? O sea, básicamente de ahí tiene que salir algo genial. O si no, papá, llevámonos. Estamos hablando del año 1923. Este chico, cuando tenía más o menos 20 años, ya sabía cómo dominar el mundo. Pues todas las horas de vacaciones debajo del palo de mangos con mi tío Freud, uno aprende dos o tres cositas. Entre otras, que la opinión pública es un movimiento supremamente fuerte para crear y cambiar conducta. Eso en ese tiempo era una cosa súper avanzada. Por eso es que estamos hablando de una época donde todavía la prensa masiva no existía, donde la radio era la única opción si uno tenía práctica para tener radio en la casa. A cortas de las guerras, ¿cierto? Y donde no existía Facebook, Whatsapp, Twitter, pero ya había un concepto de opinión pública. Este chico es al que le debemos todos los desarrollos que tenemos en relaciones públicas y es norteamericano. Esa es otra cosa muy importante, las relaciones públicas más en el norteamérica. Luego se van a conocer por todo el mundo y al mismo tiempo que está sucediendo Bernabé, se está sucediendo un movimiento muy fuerte en Francia con las gacetas y con los escritos, se está sucediendo un movimiento muy fuerte en Italia y en Inglaterra. Entonces, cuando él está haciendo eso para que el conocimiento viajara en ese tiempo pues se demoraban décadas mientras escribían los libros, mientras los libros se traducían, mientras se los compartían, mientras lo ayudaban y a Colombia llegan a mediados del siglo el temprano y colovenos. Pero este señor lo más importante es entender que en esa relación de tío sobrino con Freud, Freud entrega a él de regalo unos manuscritos sobre el psicoanálisis y le dice voy a escribir unas cositas, traiga a mí una caja de puros, yo le doy esto y usted con esto se va a volver rico. Efectivamente, eso fue. Freud publicó los manuscritos de Freud en Estados Unidos y le dio a conocer a la gente lo que podía hacer en la mente del colectivo más que en la mente del individuo. Entonces, al llegar a estos manuscritos a Estados Unidos se dan cuenta del potencial que tiene esto y Freud entra a las grandes ligas de la comunidad científica americana y valían la teoría del psicoanálisis para darle entrada a lo que viene después. Y lo que viene después es esto, las dos campañas de relaciones públicas más grandes que ha tenido la historia. ¿Más grandes por qué? Porque es que hicieron dos cambios supremamente fuertes. La primera campaña fue al margen de la escritura del libro Propaganda que el libro Propaganda cuenta dos chistes académicos fue utilizado por Hitler y por su ministro de Propaganda Gebers en el holocausto nazi y cuando Bernays se dio cuenta dejó de publicar libros porque ese no era lo que tenía aunque estaba basada la propaganda nazi en el libro Propaganda. Estas dos campañas son muy bacanas porque esta por ejemplo rompió con muchos estereotipos de género en la historia. Esta es la campaña a la que la compañía norteamericana de tabaco le debe que no se haya quebrado. En esa época la compañía norteamericana de tabaco no vendía. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una época donde solo los hombres fumaban y los hombres estaban yendo a la guerra y al irse a los hombres a la guerra se les estaban amando los clientes o sea básicamente ¿qué vamos a hacer? Porque yo no hay nadie que fume. Y Bernays en su sapiencia suma le dijo yo tengo una idea aquí hay una población que estaba interesante y está descuidada ¿sí? ¿quién? Las mujeres no, no, no pero ¿cómo vamos a hacer que las mujeres fumen? Si es que ellas no pueden fumar. Entonces se reunió con periodistas con hombres de clases sociales altas políticos en Nueva York y les propuso la idea ¿qué tal si hacemos que las mujeres fumen pero no las ponemos a fumar el mismo cigarrillo de los hombres? ¿por qué? Pues, o sea jamás las mujeres alimentan a los hombres nunca y les dijeron ¿pero será que ya sí fuman? Entonces les dijeron bueno vamos a hacer una tarea vamos a preguntarles a ellas ¿qué significa fumar? Y se reunieron con las señoras de los comités de mujeres normalmente las esposas de los políticos a preguntarles ¿qué significa fumar? Y las mujeres les dijeron vea para nosotros fumar es como adquirir el poder masculino básicamente ellas al meterse un cigarrillo a la boca era el simi del falo entonces ellas en realidad no estaban fumando estaban bueno no se imaginan el resto en esencia fumar era tener la presencia del hombre en un elemento que ellas podían adquirir ¿y qué hizo Lucky Strike? diseñó una cojitilla de cigarrillos delgado la bautizó Ladies Like y las mujeres comenzaron a fumar y como se lo comenzaron a sacar en los medios pues ya todo el mundo decía Alan nos lo están dejando hacer y está chévere y está ok pues vamos a fumar y puso a las mujeres a fumar y tras, tras, tras sacó la compañía de crisis esta campaña que está aquí al otro lado es la campaña muy famosa porque esta es la campaña que introduce el concepto del desayuno americano ¿qué es el desayuno americano? huevos docineta y café el desayuno continental americano no existía normalmente los americanos no desayunaban ¿y qué hicieron? estos son dos productos que efectivamente no son buenos para la salud pero Bernice dijo si yo hago que alguien al que la gente le cree sobre salud diga que es saludable comer huevos y docineta y café al desayuno la gente lo va a comprar en esa época nadie le creía decía pero acá van a poner a las mujeres a fumar como que no va a servir acá vamos el ensayo voy a ver cómo funciona y cogió una cantidad de médicos de todo el mundo los reunieron un par de expertos y les hizo un guión para medios y los médicos decían sí efectivamente es un desayuno completo tiene un balance de proteína tiene un balance de grasa hay una bebida para la energía entonces este es un desayuno balanceado y de ahí en adelante ahí tenemos el desayuno continental americano ¿cambia la conducta? 100% ¿son relaciones públicas? sí ¿por qué hizo que un colectivo cambiara la manera de pensar? mediante la comprensión de la mente del grupo sería posible manipular el comportamiento de las personas sin que éstas se percataran ¿se les parece de pronto una compañía contemporánea por ahí de la manzanita? pues así como si alguno la visca por ahí pasara detrás del desayuno hay alguna empresa sí la compañía es Beach Nut se llama Beach Nut y la compañía hacía tocino embutidos y también les estaba pasando lo mismo de las mujeres nadie lo estaba consumiendo porque los mayores consumidores de tocino eran los hombres que trabajaban en las granjas y necesitaban grasa para el día pero los hombres estaban yendo a la guerra entonces ¿quién iba a comprar el tocino? entonces los introdujeron como un momento familiar y como un momento de nutrición desde atrás de eso había una compañía pero realmente había una compañía como ya ver Maíz tenía una reputación interesante y una platica se hizo amigo de todos los presidentes de las compañías y se volvió asesor de todas las grandes corporaciones hasta casi la edad de morir en el año 1995 en Colombia también es justo como hablar de Colombia en Colombia tenemos un señor entre comillas un poco parecido a Bernays que es Andrés Sanpergénico de la dinastía Sanpergénico de los mismos creadores de Andrés Sanpergénico resulta que Andrés Sanpergénico les quedó viendo la foto porque nunca nadie sabe cuál es la foto real no la hemos podido ver en archivos semana tiene una teoría de foto el espectador otra secor otra pero en realidad la foto de Sanpergénico siempre es un misterio para nosotros en el año Sanpergénico se educó en Estados Unidos era abogado entonces ahí viene otra máxima de las relaciones públicas que es que los primeros relacionistas públicos fueron abogados ellos o él trabajaba para lo que era a Bianca Saco que hizo él lo contrataron como un hombre orquesta en esa época lo contrataron pero no sabían qué ponerlo a hacer él sí sabía que quería hacer pero en esa época eso todavía no tenía denominación y menos viniendo del inglés que no se había adquirido una condición una excepción Sanpergénico se dedicó a hacer el hombre orquesta mejor dicho poner bomba Sanpergénico servir tinto Sanpergénico hasta que ocurrió el accidente donde se mató Carlos Gardelli y tenemos en Colombia la primera crisis internacional donde hay que afrontar una cantidad de medios una cantidad de gente preguntando a ver les mandamos acá del enterito y no lo mandan en polvo ¿qué pasó? él se dedicó a reunir todos los periodistas incluso se cuenta Sanerola Larrera hizo el propio comité de prensa y de medios para afrontar una crisis internacional y a partir de ahí fue el hombre que generó dinámica alrededor de las relaciones públicas pero todavía estamos hablando de la década del 30 todavía estábamos muy jóvenes y la gente que hacía relaciones públicas aquí pues eso nadie lo conocía nadie le quería y eso lo traían de Estados Unidos en Colombia luego de San Pergénico todo ese conocimiento lo adquirió este señor que ya falleció Humberto López López al que le llamamos el padre de las relaciones públicas académicas ¿por qué académicas? porque fue el primero que enseñó relaciones públicas que dio cátedra de relaciones públicas digamos que a modo de homenaje a mí me gusta en esta historia resaltar la Universidad de Antioquia que creó Socor la Sociedad Colombiana de Relaciones Públicas el apoyo del SENA el SENA fue vital porque el SENA le dio capital a una cantidad de locos que salieron con un cuento de los medios y de la prensa y que tenían que ir a México y a Costa Rica a hacer unos eventos que se estaban habiendo allá y resulta que el SENA decía yo no sé qué es pero tengo el teléfono el que sabe yo les voy a dar una plata miren a ver qué hacen a ver qué traen y se trajeron para acá los primeros expertos de Relaciones Públicas que vinieron a enseñarle a los bancos cómo se hacían Relaciones Públicas con los inversionistas y con los clientes muy a modo de la crisis del 29 cuando la gente rica volvió a poner dinero en los bancos y los medios tomaron foto de la gente para que los demás creyeran que la crisis había terminado entonces en esta época el SENA les da ese dinero luego en los años 80 la Universidad Pontificia Bolivariana para diferenciarse en el pregrado de Comunicación Social y Periodismo de la de Antioquia generó la primera Cámara de Relaciones Públicas la primera vez que se hablaba en la academia sobre hagámoslo en las empresas y formemos comunicadores para las empresas y en la Universidad de Medellín en los años 90 una publicidad regresada a Medellín se creó la carrera que oficialmente educa a Relaciones Públicas forma a Relaciones Públicas se llama Comunicación y Relaciones Corporativas ¿por qué la Comunicación y Relaciones Públicas? porque en nuestro medio el relacionista público es quien el que lea la novela el que conoce a todo el mundo pues digamos que tenía un apellido más elegante que era Relaciones Corporativas un interno externo en las organizaciones o sea lo estamos haciendo por el alma adentro y afuera por el respeto adentro y afuera etcétera entonces en ese momento tenemos un compilado de universidades que enseñan a formar relacionistas públicos entonces ya no es el que pone las flores las bombas y los sirve los tintos sino el que se piensa un poquitico más si a esas bombas le ponemos el logo de la empresa le ponemos un pendón y aparecemos mañana en la foto del colombiano le darán promoción a nuestra empresa sí y si de pronto después de la promoción nos llaman los periodistas que quieren conocer nuestro producto sí y si de pronto empiezan todas las técnicas de relaciones públicas estas campañas son digamos que masivas y las traje porque quería que viéramos en todo lo que se puede hacer en relaciones públicas eso es una pequeñísima porción esta campaña también es muy bonita de la de Coca más o menos de los 30 o antes de los 30 donde Coca-Cola empezó a vender el concepto de felicidad como lo vendría porque le decía a los soldados vean usted no va a poder conseguir agua ni alimentos pero se lo juro que va a conseguir Coca-Cola entonces Coca-Cola comenzó a llegar a toda parte y los soldados encontraban Coca-Cola y hacían esos sauviches con esa promesa de Coca-Cola que llevaba el mensaje de casa el mensaje de la alegría la frescura la felicidad y por eso es que hoy en día no nos da sed de agua sino sed de Coca-Cola o pizza con Coca-Cola hamburguesa con Coca-Cola los hombres me imaginan hamburguesa con jugo de tomate de agua con cerveza con cerveza sí también a los cerveza como raritos pero ahora a veces le da como sed de agua y no huele una Coca-Cola picantina es este cambio de conducta en el colectivo esta campaña también es muy linda y es la campaña de los diamantes si su hombre la merece si su hombre le puede comprar la felicidad y prometerle el futuro su hombre le da una sortija con un diamante entonces ¿qué vendían? no vendían diamantes vendían compromiso y vendían poder adquisitivo entonces a la chica que no le daban diamantes lloraba entonces los chicos se mataban por muchísimas diamantes en los años 50 con el patocinio de Edward Bernays esta campaña me partió el cosito esta campaña es la de de pronto y ahí viene lo de este matrimonio con árbol ya con diamantes no es un poquito el concepto más atrás pero viene de acá si pedirla con un diamante esa es la idea de lo que le dicen a uno y con un diamante es de esa época esa campaña entonces hay películas y varias cosas pero acá esta campaña es la de cuándo la de ahí y él se viene que es un panel parcial esta es la de pero en realidad él la campaña de piensa diferente ¿cuál es el diferencial ahí? los audífonos blancos porque todo el mundo los utilizaban negros en eso era un mago él no sabía cómo se hacía pero sí sabía qué quería y sí sabía lo que la gente necesitaba pero la gente no sabía lo que necesitaba entonces Steve Jobs no lo dio y así con el iPhone el iPhone etc esta campaña como para hacerle justicia a Colombia es muy bonita que es de nuestras marcas insignia es la campaña cuando eligieron el nuevo bombaldés ya el otro bombaldés y Conchita están muy viejitos entonces ahí cambiamos de bombaldés si de pronto les da curiosidad busquen en YouTube un documental bueno es una especie de documental que cuenta cómo se eligió el nuevo bombaldés y todo lo que hicieron y cómo buscaron el campesino con la escándala pues colombiana que tuviera la disposición o sea ese señor le pagan para que sea la imagen viva para que le sirva café a los ministros hace relaciones públicas al 500% porque la gente no tiene que saber pronunciar la marca pero el olor y la figura están en el café con lo que hace poquito en una discusión que tuve en una clase sobre esto me contaron no sé si es leyenda romana o no que Starbucks le compra a la federación el olor o sea que usted en cualquier Starbucks del mundo huele a café colombiano entonces uno entra en el olor de Starbucks y tiene que tocar en el Starbucks un café de cualquier parte y es el olor del café colombiano porque no nos compran el café tal cual bueno una variedad pero nos compran el aroma entonces miren que nos limita el sentido y cambia la conducta y la gente lo que extraña es eso Juan Valdés no lo pilló rápido pero se pilló esta imagen entonces esta imagen aparece bueno aquí son películas digamos que le hace contrapeso a la otra imagen maluca del otro señor bandido que vivía en este país y acá este es el stand de Colombia en el año 2015 en Expo Milano Expo Milano es una manera de inversionistas internacionales que se hizo en Italia para promover los países de América Latina para los países que tenían tratado de libre comercio y ganamos como el mejor stand ganamos como si yo hubiera participado en esto ganaron como el mejor stand porque el stand se basó en mostrar las cinco regiones de Colombia y la biodiversidad de frutas verduras pisos térmicos textiles todo lo que se podía hacer en nuestros diferentes climas en esa reunión no hubo oportunidad de conocer y de hablar de todo menos de café de esmeraldas que Pablo Escobar ganamos porque el stand es realmente creativo y es un viaje por Colombia dentro del stand entonces es una campaña de relaciones públicas muy grande desafortunada de Slash afortunadamente fue un equipo internacional el que la desarrolló con asesores nacionales pero es una campaña de relaciones públicas que ganó y que con mi nombre en el año 2015 en el marco del programa de ProColombia para promocionar la industria y la agricultura de nuestro país entonces la gran escala digamos que en este contexto histórico se dan cuenta que las relaciones públicas tienen que ser mucho más allá de que a uno lo conozca mucha gente y involucra una cantidad de cosas esta digamos este slide lo traje porque muchos se han preguntado bueno pero es que mi empresa no es relacionista público sino que hay alguien que hace comunicación organizacional o que hace relaciones públicas o que hace mercadeo o que hace todo si bajo las relaciones públicas si depende digamos de la formación y de la mirada que uno venga uno las puede mirar como las tres las puede mirar como separadas o depende del presupuesto de la empresa tenemos un profesional para cada una de las áreas en Europa y en Estados Unidos es muy normal tenerlos separados porque las empresas tienen presupuesto y destinan presupuesto para tenerlo en Colombia hay empresas que pues tienen un relacionista público mercadólogo comunicador diseñador gráfico webmaster y usted también se va a levantar para medios si usted no es una crisis y usted no pues yo canto silbo bailo meneo y lo que necesite en realidad lo hacemos porque el medio en nuestro contexto lo pide entonces terminamos haciendo un poquito de todo pero a vos lo que le pertenece a toda cosa la comunicación organizacional es el flujo de comunicación en las empresas a nivel interno las relaciones públicas perdón es el manejo de la imagen y la construcción de confianza y el mercado de gusto todo lo que está relacionado con el lanzamiento del producto en las plataformas digitales en las plataformas son de las pintoras porque yo cuando hago un tweet diciendo que hoy vine a lo doy porque lo quiero que trabajan en house fix que soy propia de aquí que me tomo la foto con una camiseta de un patrocinador y lo monto en mi facebook y aquí quiero todas las empresas si estoy haciendo relaciones públicas estoy construyendo una imagen positiva yo no me la voy a tomar para todas las empresas con la botella de agua tiente entonces estamos haciendo las tres si se las encuentran hacen parte del mismo cobre rápidamente las técnicas de relaciones públicas digamos como para tener una idea de en sí además de todo lo que les he contado la historia que hace un relacionista público además de las bombas del café y la novena se dedica digamos que en grandes grupos el primer grupo es el relacionamiento y la promoción o sea esta es la parte que todo el mundo hace de conocer la gente de usted tiene el teléfono de todo el mundo de cada que caminamos a usted la saluda todo el mundo todo el mundo la conoce sí el relacionamiento y promoción entonces nos podemos dedicar por ejemplo a trabajar imagen corporativa la imagen corporativa es lo que las empresas piensan que son a nivel de imagen lo que los empleados piensan que la empresa es y lo que el público de afuera piensa que la empresa es esa imagen digamos que hay empresas que entran en unos planes y en unos desarrollos muy grandes para que todos esos tres públicos entiendan lo mismo una de esas empresas por ejemplo es Bancolomia Bancolomia procura que todo el mundo vaya por la misma línea o sea uno le cobre un montón de cosas y uno se muere de la rata pero uno siempre lo perdona porque en todas partes están ¿cierto? la reputación es generación de imagen positiva y medición de la imagen positiva o sea yo tengo una imagen positiva ajá y usted como lo mide entonces hay unos index para medir la reputación positiva por ejemplo una empresa colombiana que se les ocurra que tiene muy buena reputación una novia yo les ayudo con una novela ¿qué no ve la reputación? ¿qué se imagina uno cuando piensa en novela? familia, galletas el olor de novela navidad el papá novel ellos se han dedicado a trabajar una reputación positiva y si tienen un escándalo seguramente no van a saber trabajar para que no se dañe la reputación tarda 100 años en construir una reputación positiva y un minuto en destruirla listo miren lo que le pasó a Guatapé desafortunadamente el fin de semana pasada ¿quién va a ir a Guatapé de turismo este fin de semana? la reputación de Guatapé está en entredicho en este momento no porque lo haga mal no porque sea un mal sitio no porque sea feo es porque tuvo un mal manejo de una operación turística o un accidente y la gente se estará preguntando si se le hace pulir a Guatapé y fue en una sola área entonces depende de Guatapé cuál sea el manejo que le den para restituir la confianza en su municipio para que la gente vuelva y de hacer que es una oportunidad campañas de comunicación pública lo que están haciendo en este momento los políticos es que bueno digamos que no vamos a entrar en esa arena escamosa y dolorosa pero en época de elecciones ustedes comienzan a haber unas cosas muy raras es que de repente aparecen unos nombres que uno dice esto no es un adoro esto iba a ponerse ¿a qué? ¿y de dónde? campañas de comunicación pública casuística de investigación escribir los casos contar qué ha pasado con las empresas los casos más exitosos los premios de los periódicos a las empresas que hacen cosas interesantes por ejemplo la selección colombiana un premio en relaciones públicas por el manejo que tuvo en el mundial de Brasil todos se han ganado premios de relaciones públicas la universidad de Antioquia varios han ganado porque escriben sus casos y cuentan a la opinión pública cómo lo hicieron cómo lo lograron el metro ¿cierto? en la organización hacemos mapeo de públicos ¿qué es un mapeo de públicos? es un modelito donde identificamos todos los grupos que tienen que ver con la empresa que la mayoría de empresas tienen los mismos ¿dónde varían? ¿cómo nos perciben? pues por ejemplo hagamos un ejemplo ¿quién es el público de lo doy porque quiero? ¿mayor público? yo ¿alguien? sí ¿y? y Esteban Esteban ¿quién más? ¿ustedes? porque son los que vienen a ver la gente que da las charlas nosotros que damos las charlas el público de streaming las redes sociales los medios que hacen promoción de lo doy porque quiero las familias de nosotros que nos vinieron a ver la gente la gente que va a contar cómo estuvo el evento entonces todos esos son públicos yo lo doy ¿por qué son públicos y por qué se tienen en cuenta? porque si a uno de ellos les falla el relacionamiento con la marca lo van a contar afuera si aquí pasara algo raro cualquier cosa y no se supiera manejarlo por el contrario y seramos algo exitosos se los aseguro que el arma más poderosa que tiene cada uno es un celular con datos y lo vamos a apuntar y va a haber foto y mañana salimos en la primera página del columna entonces somos parte de la organización en el sentido en el que todos somos grupos de interés que en cualquier momento podemos volvernos grupos de presión hacemos auditoría de comunicación en las organizaciones trabajamos con flujos de comunicación como hace habla la gente de sí si los de contabilidad se odian con los de mercadero si los de comercial odian a los de producción ¿sí? pues así como cualquier parecido con la realidad manejamos crisis una crisis por ejemplo en una empresa que trabaja y que la puedo juntar porque es pública la empresa Lifly que trabaja con servicios helicópteros tuvo una crisis muy grande el año pasado se cayeron dos helicópteros siniestrados uno después del otro o sea una semana a día de una semana a otro se mataron seis personas y fue un asunto de crisis en ese manejo de crisis ¿qué hicimos? contando la verdad si los siniestros pasan claro estamos asegurados por supuesto hubo víctimas sí fue una operación fue un fallo humano fue el clima fue la guerrilla no sabemos entonces contamos lo que pasó todos los accidentes si alguien lo quiere ver arroba Lifly en Twitter ¿qué hacemos en planes, programas y campañas? diseñamos todo lo que van a hacer por ejemplo la ficha que saca Antio contando quiénes vienen enamorándonos de las charlas cada ocho días montándolo en redes hablando con la gente conversando es un programa de relaciones públicas ¿cierto? para un plan de queda de promoción de su evento y de promoción de este espacio y hacemos captación de fondos entre comillas ese barro es captación de fondos y la teletón es captación de fondos y lo que hace la liga norteamericana contra el cáncer es captación de fondos y la cuenta sindical no es captación de fondos ¿por qué eso no es de relaciones públicas? porque se involucran muchos públicos por voluntad pues también por filantrocapitalismo pero por voluntad para a partir de una marca de una razón social generar un enlace de colaboración y de captura de fondos con un fin específico que normalmente es un fin ahí entra por ejemplo una muy conocida que son las bóticas del éxito ¿eso es fundraising? sí a veces nos da piedra porque uno dice pero ¿cómo así? eso se te lleva el crédito de todo lo que nosotros hacemos y esa campaña le ponía ustedes y nosotros hacemos posibles las bóticas así como para que el cliente no se ofenda porque el de los 20 centavos soy yo y ella le da rabia cuando uno le dice no, no le voy a dar la de vuelta me tiene que dar la moneda de 20 si usted no me invita a ser parte de esa campaña no le voy a dar los 20 centavos olvídese pero si hubiera digamos un manejo igual mejoraba mucho y en teoría cuando ellos sacan el balance al final de año cuentan que han hecho con esa plata que recogen y los beneficiarios son los niños los niños escolares las escuelas entonces también hacemos fundraising y ellos también pero ellos tienen una cantera exencional y ahorita hablamos de esa parte ¿qué hacemos en medios? ¿cómo hay de tiempo como para no ¿qué hacemos en medios? en medios hacemos varias cosas digamos que cuando se contrata un relacionista público en una organización normalmente se espera que haga este servicio y no lo puse de primero porque genera digamos esa condición entonces al poner un relacionista público no lo deben hacer nada más pero quiere que haga siempre Free Press Free Press tiene el resultado de Publicity es que a usted le publiquen todo sin usted pagar un centavo eso no siempre es tan milagroso ojalá yo lo quisiera si usted tiene una marca como Leoniza como El Éxito básicamente tiene el colombiano a su disposición pero si usted tiene una marca como Zapatos Manuelita pues le va a costar un poquito más pero en teoría ¿qué hacemos? buscamos los medios les contamos cosas interesantes nos hacemos amigos de los periodistas para que ellos nos publiquen sin cobrarnos y se hace y se cuantifica porque si a mí ese aviso me lo cobraran yo lo tendría que ir a su puesto entonces yo cuando tengo ya una labor como de mucha expertise en el medio me conoce mucha gente tengo contactos logro un buen Free Press para que haya Publicity ¿hago ruedas y conferencias de prensa? ¿son distintas? ¿cuál es? ¿el medio o la empresa? el medio bueno el medio gana siempre tener información de primera mano porque normalmente la información que yo estoy dando para Free Press el 99% de las veces es información fidedigna o sea información real versus cuando una empresa te paga un public reportaje te está contando la parte bonita fíjate cuando yo le doy la información para el Publicity siempre le tengo que dar un tiro como picante para que sea seductora para el periodista entonces el medio gana siempre tener una buena información de primera mano gana que al periodista le vamos a dar todo cuando hacemos Free Press en la mano masticadilla ya casi que le llega algo lo que es de prensa listo con los insights las fotos los links todo y cuando la empresa logra que le hagan Publicity o contabilizar el Publicity pues tiene es decir es prensa libre le publica todo sin que le cobren un anuncio por ejemplo un dominical en el colombiano una columna de la primera página vale más o menos 12 millones de 12 a 15 millones de pesos solamente una columna pero si uno logra aparecer porque tuvo una acción que a los medios les llamó la atención o mandó un boletín y contó algo importante una certificación algo que sucedió una primicia vamos a traer a fulano de tal que aparecemos esos 15 millones nos los ahorramos y es una noticia que es muy muy de momento de verdad o sea tiene que ofrecer ahí en ese momento y ya después es efímero eso es lo que ganan por parte y parte hacemos ruedas y conferencias de prensa cuando yo doy una rueda de prensa a mi me llaman a descargos es decir los periodistas quieren hablar conmigo y me convocan y me dicen a ver un momentito cuentan nosotros que es que el río medellín se tiñe rojo y que es lo que está pasando entonces llaman a la gente de las empresas sale el vocero y da la cara cuando hay una conferencia de prensa yo la cito yo necesito que los periodistas vengan uno invita a 100 y llegan 3 a mi empresa les voy a mostrar algo trajimos una planta que hace no sé qué para el aire con fotocentras de Alemania y es la única en el país entonces yo los invito para que hagan un recorrido les doy un refrigerio les muestro una empresa aprovecho y todo el mundo está bonito para que ellos puedan venir mostrar y mirar y me lo publiquen ¿listo? y eso es decir pues tiene una cantidad de técnicas más de nada hago servicios editoriales que quiere decir todos los impresos boletines comunicados revistas hago monitoreo de medios cuántas veces aparezco en medios cuántas veces aparezco en redes sociales y lo cuento por número de apariciones número de secciones no es lo mismo aparecer en el tiempo que en el que hubo evidentemente no es lo mismo aparecer en una página oficial que aparecer en un perfil personal que aparecer en twitter o que aparecer en instagram y vuelvo y mido reputación en los medios hago relaciones con el gobierno esta es súper bacana porque las relaciones con el gobierno digamos que es el área más temerosa y más escabrosa de las relaciones públicas porque tienen un señor por acá que se llama lobby y el lobby está ligado con él el que lo sepa dígalo empieza por E C y termina en borno soborno ven la gente que hay que hacer lobby y hacer sobornos usted que hace lobby haga lagarteo el lobby en Colombia es legal como actividad pero no está regulado entonces en Colombia no van a encontrar agencias de lobby se los aseguro porque me ingresen de la maestría hacen eso no hay agencias de lobby porque si hubiesen agencias de lobby tendríamos que tener colegio de lobbyistas y los congresistas tendrían que tener antes de sancionar cada ley de votar por cada ley y el presidente una reunión con los lobbyistas que son aquellos que dicen incidamos en la decisión no sirve no nos sirve a favor en contra es el lobby lo que hizo el secretario hace poquito pues sí entonces exacto entonces digamos que en el video se ve cómo es el lobby exactamente y lo que hicieron los ciudadanos por ejemplo el túnel verde en Indigado es lobby nos vamos para el Congreso y no nos toman los árboles por el verdad lo que hace la comunidad de LGTBI lo que hacen los animalistas lo que hacen las madres lo que hacen las mujeres es lobby lo que hicieron los actores que intentaron sacar la ley de los actores para que les dieran seguridad social es lobby pero en Colombia como no tenemos ley de lobby nuestros proyectos acá entonces el día que tengamos ley de lobby es el que volvemos a la charla de lo dueño que quiero hacemos acantability cuentas claras cuando el alcalde saca todos los programas que hizo en los cuatro años y muestra a toda la gente hablando bonito hacemos manejo de asuntos públicos relativamente a lo que tiene que ver con el horario el dinero de la gente hacemos marketing político campaña lo que les contaba ahora reducimos asimetrías de la información es decir tratamos de que las empresas de la información que producen sea lo más real posible y lo más justa posible para la gente que está afuera y se entera y lee acerca de las empresas y la última parte que les traje para hablar hoy es en el marco de todo esto de que se está hablando hoy que nos fuimos hasta los años 20 en las tendencias de que se ha hablado hoy sigue vigente todas las técnicas y seguimos haciéndolas todas pero ¿cuál es el giro? el giro es en los públicos ah perdón antes de eso me falta esta estamos hablando en las empresas del enfoque de género esa es un poquito la rima y no alcanzo a explicarla pero en esencia ¿qué es el enfoque de género? en relaciones con las que has pasado hay una cosa muy particular y es que cuando vemos una aula de clase de chicos estudiando relaciones con género son 20 mujeres y 2 hombres y cuando salimos del campo laboral el 80% de las mujeres se ocupan en puestos secretariales no que yo sea malo pero ya comprenden la connotación y los dos chicos ascienden a puestos directivos entonces hay una desigualdad de género porque se cree que los hombres son más hábiles para puestos administrativos y directivos y las mujeres somos más buenas para el operativo porque somos organizados porque somos bonitas porque tenemos gestión del tiempo porque lo hacemos mejor porque nos queda mejor y resulta que también podemos ser directores entonces hay digamos unos fenómenos que se presentan al respecto de eso que simplemente es esa barrera invisible que le impide a la mujer acceder al mercado laboral digamos en el puesto directivo que hace trabajo hay buenas prácticas de género en las empresas eso no solamente involucra a mujeres y hombres sino también comunidades del NBTI discapacitados entonces se habla de un enfoque de diversidad en las organizaciones de inclusión de la diferencia para que todas las personas tengamos acceso a cada puesto y aspiremos a los puestos por las competencias y no por el rostro no por la apariencia no por la condición sino porque en realidad lo podemos hacer bien digamos que las tecnologías han ayudado un poco a eso también y las mujeres sin duda tienen una desventaja con los hombres cuando los mujeres deciden ser madres se les cuestiona el hecho de pueden o no pueden ¿quién lo va a cuidar? si usted se retira y vuelve 5 años después ustedes ya están muy desactualizados entonces eso es una cantidad de fenómenos que se han medido en relaciones públicas se habla de Green PR que son relaciones públicas psicológicas aquí digamos que es también un poquito escabroso porque raya entonces con es que somos una empresa que hacemos responsabilidad social empresarial ahí digamos que por cuestión de principios académicos yo pienso que esta responsabilidad social empresarial es un cuento reforzada porque todas las empresas deberían hacerlo todas deberían tenerlo ¿qué pasa? que se han valido de contarlo y hacer de ello compañías para reducir impuestos para ganar adeptos para generar reputación positiva para ganar clientes porque creemos que son socialmente responsables un poco un poco el tema de las bolsas que empieza a partir del primero es eso es una 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 responsabilidad social empresarial y eso va a aparecer pues en cuanto boleta incorporativa nos vamos a imaginar y esta es la última parte que son los grupos públicos aquí es donde está el cambio entonces llevamos las relaciones públicas a otro estadio que ya es uno a uno ya que es el colectivo entonces tenemos por ejemplo este chico que la edad que tiene pues y yo a esa edad todavía no sabía que quedaba el mundo y ese chico tiene un canal de Twitter súper grande esta es una alumna que yo tuve en la universidad ni una computa él se llama prosumer porque el prosumer es el que produce contenido y lo consume no solamente él lo está produciendo para los demás sino que lo está poniendo en su medio lo está viendo él y él mismo se da like entonces se consume lo que produce luego tenemos el procreador o el insider que son los que hacen todas las compañías esta es una bloguera que me encanta porque ella hace muchas campañas con marcas de ropa grandes y es a la que le dicen las marcas venga usa lo que yo estoy haciendo porque la gente le creía a usted porque cuando usted se lo pone a mí me caen 200 muchachitas a la tienda comprando esa camisa porque usted dijo que era buena tela porque se le veía chica para la rumba porque se le ve linda y la hace ver flaca porque le gusta y es trendy entonces ella se vuelve un insider y las marcas la buscan acá en Colonia y Medellin tenemos muchos insiders que están las marcas detrás de todo Colombia se mueve mucho en este momento con los insiders haciendo que promocionen los productos y las marcas tenemos los comprenewers este es el señor este italiano que sale por ahí bailando y en un momentico hace no sé cuántos seguidores miles de millones de seguidores en Instagram entonces las marcas también le dan posicionamiento y productos pero a diferencia del anterior insider él se dedica a decir yo soy tan rico que voy a promocionar que lo que yo hago en la vida es pasar bueno entonces yo me dedico a eso entonces estamos creando un nicho de mercado para este tipo de clientes que nunca lo habíamos tenido considerado o sea que se dedica a contar cuán asquerosamente rico es que se puede dar el ojo de tirarse un yate si le provoca echarse pintura negra en el cuerpo y bailar con la novia despacito entonces y pues además el yate de unos cuantos dólares y le dieron la pintura y le dieron el yate porque él llena en un momentico gente ¿quiénes son los que lo siguen? los que están en la casa junta del seguimiento digital y lo están viendo y eso cuenta para la reputación en esa marca porque entonces luego yo me quiero ver como él y quiero sacar los pectorales y entonces uno empieza a seguir una cantidad de contas fitness porque yo empiezo a hacer ejercicio y me voy a averiguar y hasta que ya me paso a otro porque no logré los cuadritos entonces y es una cantidad de rotación por los fanpreneurs y esta que es la más interesante que es la generación touch con la generación touch hay un relacionamiento esa es la que sigue después de los milenials y ya está aquí si ustedes miran a un bebé hoy en día y le entregan un dispositivo saben cómo aprender nacen con cuenta de facebook porque ya ellos tienen cuenta de facebook desde la fotografía de la mamá estamos esperando a martín y martín en 3D martín tiene 6 meses martín no ha llegado a este mundo no ha volvido a este cochino aire y ya tiene como 200 amigos en facebook cuando nace nace con facebook no le dan miedo los dispositivos todos lo tocan todos lo palpan y la relación del mundo con ellos es muy distinta a la nuestra porque ellos no hablan tocan son 100% digitales nosotros hablamos primero y preguntamos ¿atropello usted a su papá y a su mamá con el WhatsApp? entonces esa generación con todos los anteriores públicos que les mostré van a colindar en las empresas van a convivir y a cohabitar las marcas van a estar al mismo tiempo consumiendo los productos que con el abuelito que ya no es de 90 años sino de 50 con el chico que hace código y monta aplicaciones a los 16 años cuando tenía marzo y los que vienen a futuro me mató una pareja y se me quedó que son los cyberpunk vamos a hacer con ellos construcción de marcas relaciones públicas entonces es la definición que dejamos abierta al principio y la cierro con esto relaciones públicas es construcción de confianza mutua entre dos actores de un proceso de comunicación hay relaciones públicas entre mi pareja y yo claro yo le estoy vendiendo una imagen de que yo soy la mejor mujer del mundo y él me está vendiendo una imagen y se está promocionando y se está promocionando porque me quiere conquistar y yo lo quiero conquistar hay relaciones públicas cuando usted manda a su hermanito pequeño y le dice dígale a mi papá de quilomar que me consiga el permiso hay relaciones públicas cuando usted habla con su compañero de oficina para que le ayude con el jefe porque a usted el jefe sí le escucha hay relaciones públicas cuando yo me presento a un trabajo y llevo una hoja de media en un papel de colores hay relaciones públicas cuando yo estoy hablando con alguien en la calle y lo saludo con una sonrisa en vez de mirarlo así y eso es por la que consigo muchas cosas una cosa muy curiosa estaba trabajando por allí en una oficina y estaba limpiando el tapete el señor que tiene las llaves en horario extraoficina el señor que tiene las llaves del edificio básicamente es el señor del edificio y yo sabía que tenía que de madrugar mañana a trabajar y que nada porque estaba abierto a la hora que yo tenía que llegar mañana entonces ¿qué hice? lo sentí que pasó cantando no me había visto por ahí le dije ¿cómo estás? soy de cantarín y se rió conmigo y me saludó y cuando regresó le dije mañana por la mañana vas a estar acá sí, claro ¿qué necesita? ah, necesito que me abra la oficina temprano porque me voy a venir a trabajar desde las 7 por supuesto aquí estoy si no, ¿qué necesita? yo le abro yo la espero donde yo lo mire despectivamente en el momento anterior mañana me dan las 8 ahí parada esperando que San Juan agache el dedo y esas son relaciones públicas entonces para finalizar les comparto una pasión los relaciones públicos en realidad estudiamos los que en realidad tenemos academia las relaciones públicas son una disciplina muy bonita tienen toda la estrategia y toda la táctica hay gente pensándose cómo hacerlas en beneficio de una marca también para hacer el mal también hay que decirlo cuando todos color de rosa y cuando se encuentran en un relacionista público no le digan a usted la conoce mucha gente usted le conoce todo el mundo porque ya vinieron hoy a esta sesión muchas gracias por escuchar ¿tienes que ser preguntas? ¿dudas? ¿anje? no pues o sea como que me queda un poco pues primero gracias pues yo soy muy reticente con estos temas pues pero hay dos cositas ahí que llevan en ese sentido lo que me molesta hacer estos temas y es como ahí está al final como que si yo en la calle saludo o no saludo yo creo que hay una diferencia porque eso es como tratar de meter todo en relaciones públicas pero ahí yo creo que hay una diferencia lo voy a decir y después hago la pregunta y es como como el interés de por qué se hace o si no hay interés ¿sí o no? pues eso cambia toda la situación ¿sí o no? si yo hago si yo saludo a este man por el interés de que a futuro voy a recibir una recompensa es muy distinto a si yo naturalmente saludo ¿sí o qué? entonces me parece que allá hay como una línea de nada y gris sí y va como con la pregunta que es no me queda muy claro entonces cuando se separa la publicidad y la relación pública ya bueno entonces para la primera pregunta digamos que hay un interés no no hay un interés cuando yo lo saludo a él genuinamente yo no sabía que la segunda vez él iba a pasar y no sabía que tenía las llaves ¿qué me hace a mí ser perspicaz con la estrategia de relaciones públicas en el momento de la oportunidad que yo puedo usar? ¿cierto? por ejemplo con mi empresa con AnyHouse Kids hace poquito alguien me pidió un favor porque me vio utilizando el Mac y me pidió un favor de que si sabía hacerle un Mac yo le ayudé en realidad a mí no se me había ocurrido pero se quedó pensando y me preguntó ¿por qué sabía hacerlo? entonces yo le conté porque tengo esta empresa y ¿qué hice? pues en el momento de oportunidad leí la tarjetita a pues con qué estudiamos pues ¿cierto? entonces digamos que hasta ahí hasta ese momento mi intención solamente era ayudarle y usarle una respuesta o porque tampoco ando haciendo relaciones públicas 100% todo el tiempo pero es cuando yo logro aprovechar la obligación en beneficio ¿en beneficio de quién? pues evidentemente tenía una pregunta y yo la podía solucionar más adelante y ahí no hay ningún asunto digamos de maldad en hacerlo mi intención no era dañarle al computador para que me tuviera que preguntar para yo por promocionar entonces digamos que en ese momento se vuelve una acción de relaciones públicas es porque uno lo tiene entrenado y porque uno lo sabe hacer entonces aprovecha el momento de oportunidad y lo aprovecha en espacios blancos que es el espacio para hacer algo bien hecho pero entonces uno no nace como relacionista público ah no 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 esto de que yo nací sí o que sí sí no pero como viste al principio arrancaste el discurso como que cuando uno habla con el otro está diciendo relaciones públicas ojo relaciones públicas creo que es cuando hay un no 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 lo decía relaciones públicas es porque nosotros ¿qué hacemos cuando nosotros nos relacionamos con los demás? no ponemos la peor parte necesariamente no todos pero a mí lo sabrá pues que no les importa imponer yo tengo un tío que le importa un culo de nuestro mundo entonces en realidad no está haciendo relaciones públicas porque su mensaje es ese yo sé que la gente no hay de donde yo creo que se está queriendo abarcar todo y no todos son relaciones públicas no desde la opción de que entonces todos los días todo lo que llamaba relaciones públicas no porque sin duda eso tiene una técnica que tiene una demostración pero lo que yo me refiero es a la construcción de confianza con alguien y la construcción es en un proceso de intercambio de sentidos intercambio de comunicación cuando yo me comunico con alguien no necesariamente me comunico para algo positivo me comunico porque necesito contar algo y el otro puede que no me entienda ahí hay un proceso de comunicación no fructífero pero lo hay hay un asunto de relaciones públicas sí ahí hay una construcción de un mensaje de confianza que puede ser confianza positiva o confianza negativa normalmente trato de que sea que confianza positiva tú no decís que este evento no para que la gente no viniera aquí y viera cosas chéveres y se divirtiera y aprendiera la intención era compartir conocimiento que la gente entendiera y conociera y tuviera una oportunidad distinta eso es un asunto de relaciones públicas había una estrategia detrás pensada y organizada no naturalmente se fue dando porque antes de que hubiera relaciones públicas había comuniones y la otra pregunta de mi si este fue se me olvidó ¿dónde se separan publicidad y relaciones públicas? en realidad no se separan en realidad todas hacen parte de las herramientas que yo tengo para la construcción de marca para la entrega del mensaje para el manejo de medios para la promoción entonces yo me valgo de todas y digamos que cada una cuando bifurca por aparte tiene ya su set de técnicas distintas por ejemplo el marketing ya tiene el tema de dónde ubico el producto en un retail no lo haría las relaciones públicas lo hace el mercadero ¿cierto? cuando el mercadeo por ejemplo llama a las relaciones públicas y les dice yo tengo que hablarle al grupo de públicos del éxito pero esto resulta que el éxito de unicentro es para los jubilados el éxito de Gran Vía es para la gente que hace media y el éxito del poblado es para la gente que hace alta por poner un ejemplo es la misma marca mercadeo está haciendo lo justo con los productos pero relaciones policiales de pilas cada éxito tiene un consumidor distinto es el consumidor del éxito va a la misma marca va a la misma fuente pero usted no le puede poner la sección de frutas y verduras muy lejos de la entrada al unicentro porque la gente mayor no puede caminar tanto pero usted sí le puede poner a la entrada la ropa a la gente del poblado porque por ahí la mayoría de clientes son mujeres es primero está la sección de él y porque cuando usted recorre todo el supermercado a usted le interesa que el cliente se antoje primero de todos los artículos que no van en el mercado porque el punto final es ir al mercado entonces primero usted lo pasean por todas las secciones antes de llevarlo al mercado ahora no porque tiene entradas por toda parte pero el mapa o la cariñería de léxito invita a eso porque es un público distinto ¿cómo está en San Antonio? muchas entradas todos los vigilantes y todo lo de tecnología y además está guardado pues porque San Antonio es un público pesado en el tema de seguridad entonces ahí es donde digamos que se unen todas se sirven la una a la otra pero yo las estudio distinto las nomino distinto y si aquí nos paramos en el mercado de publicidad cada uno vamos a defender y vamos a mirar y hacemos cosas muy parecidas lo que pasa es que las empresas también y lo que yo decía si vamos a hablar de una empresa por ejemplo como Apple y como Relaciones Públicas está súper aparte del de mercadeo y del como de comunicación bonita pero aquí toca a uno para todos y al pobre comunicador le tienen que haga magia con lo que sabe y aprenda lo que no sabe para que pueda rendir para que pueda alcanzar el presupuesto y para que no nos despida entonces en ese sentido es que la línea es muy delgada ¿qué más preguntas? bueno quien desee hacer una pregunta posterior una crítica un comentario me pueden encontrar por acá y nada muchas gracias de nuevo bueno para cerrar como siempre invitarlos al inicio del mes de julio repito el día martes 4 vamos a estar aquí a las 7 de la noche con Venezuela que horroría de una crisis anunciada es un ciudadano venezolano que está en la ciudad y un español va a estar el día jueves 6 en la pascasia es el centro a las 7 y media de la noche con pensamiento de emoción y acción muchas gracias a todos por estar en el de hoy si a alguno no le llegó a alguno de los carros está acá y hoy hay llandes que hace un poquito para que quede la noche y bueno muchas gracias el músico maestro y feliz noche un aplauso para la mañana aplausos